Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros personas distinguidas y apreciadas que tienen esta oportunidad de oír el Evangelio Dios en su grande amor y misericordia Él en su paciencia hasta estos momentos permite todavía la Iglesia los creyentes o los cristianos nos volvemos a reunir Dios lo que quiere es que todos hombres y mujeres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad la palabra de Dios dice más Dios oiga bien más Dios muestra su amor para con nosotros oigan pues personas como Dios le ama a usted ahora usted será que ama a Dios oiga señor señora jóvenes y señoritas Dios les ama o se dice la palabra más Dios muestra su amor para con nosotros pero pero ¿por qué nos amó Él? ¿cómo estábamos nosotros? ¿será que éramos atractivos? ya ve que usted ama a aquel que le gusta aquel que le agrada yo le tenía amor a eso pero media vez se portó así ahora ya no ¿cómo estaba el ser humano? la palabra dice aún se han corrompido y no hay quien haga lo bueno más Dios muestra su amor oigan personas Dios humanizó a su Hijo para rescatar al hombre que lo había creado lo había formado a su imagen y semejanza a semejanza a semejanza de Dios crió Dios al hombre al ser humano pero el hombre desobedeció desobedeció ahora aquel hombre aquella mujer que tenían paz el hombre se comunicaba hablaba con Dios pero ahora fuera ahora destruido dice la palabra en el versículo 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron muerte espiritual el hombre ya no busca a Dios el hombre cuando se le habla al evangelio dice no yo estoy bien así como estoy estoy bien así a mi nadie me obliga pero Dios muestra su amor más Dios muestra su amor en que siendo aún aún usted oiga señor oiga señorita que ha venido en esta tarde cuántos años de vida tiene usted algunos dicen tengo 20 otros 40 otros 60 otros 80 será que usted ya se entregó a Cristo o no ahora oiga desde que usted empezó a oír el evangelio yo no sé cuántos años Dios ha mostrado su amor en que siendo usted un despreciador que desprecia a Cristo porque cuando no se aprecia se odia se desprecia se aborrece cuando se ama se recibe Dios hasta esa tarde muestra su amor para con la humanidad porque dice la palabra porque no ha hecho con nosotros conforme merece nuestros pecados oigan personas que practica usted que hace usted que dice usted que está haciendo cuál es su camino pero Dios Dios le ama ¿qué dice? ¿le ama a Dios o no? nadie me quiere nadie me aprecia dicen algunos hay un Dios de amor aunque estés en servicios aunque estés practicando cosas malas hay alguien que te ama más Dios muestra su amor aunque siendo enemigos si siendo aún pecadores Cristo murió hasta esa tarde a la misericordia de Dios dice la palabra leamos el evangelio según San Juan en su capítulo quince versículo ahora trece oiga pues dice aquí habla Jesús y dice nadie nadie tiene mayor amor que este porque dice así nadie tiene mayor usted ama al que le ama eso hace el ser humano si me das le doy si no no pero Dios no señores Dios no Dios hace derramar su lluvia sobre aquel que lo desprecia hace salir su sol sobre aquel que lo desprecia Dios nuestro somos nadie tiene mayor amor que este aquí habla Jesús como seamos Juan Carmen no sé pero dice que amo y por eso voy a dar mi cuerpo a los heridores yo te amo como te amas yo te amo quiero que estés conmigo allá voy a dar mis espaldas que lo azotan yo te amo no quiero que te vayas al infierno y voy a mostrar aquí está mi cabeza que le pongan la corona de espinas porque te amo no quiero que vayas a llorar en el infierno no vas a lamentar voy a cargar una cruz no quieres que te quieras para la ira cuando yo voy a traer aquellos que han creído en mi voy a dejar que me clavan mis manos aunque me va a doler aunque mi corazón va a llegar ese dolor aunque mi corazón pero yo te amo que dice el Señor en esa tarde nadie tiene mayor amor que este nadie y ese amor dice el con amor eterno os he amado y te prolongue mi misericordia a saber de que enfermedad Dios le libró a usted de un accidente ese es el amor de Dios no es la suerte no señores no es el médico no es el doctor es Dios nadie tiene mayor amor que este porque Dios ama al hombre Dios ama a la humanidad voy a morir por ti voy a morir Cristo no murió de un balazo un balazo el Señor empezó a sufrir puñetazos bofetadas escupidas azotas la corona de espinas cargando aquella cruz le clavan sus manos ahora le dice a usted me amas no nadie tiene mayor amor que este por eso dice la palabra leamos ahora capítulo 3 de Juan el evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores ahora dice aquí porque de tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado a su hijo unigénito por eso no hay otro mediador ni mediadoras para que todo aquel que en él que en Jesucristo va a creer tiene vida eterna algunos no han llegado a entender ese amor pero si usted se queda pensando analizando y dice si empieza a ver es cierto nadie más nos ama como Dios nadie tiene mayor amor como el bendito Señor Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su hijo unigénito para que todo todo aquel tenga vicios o no los tenga tiene dinero no los tenga sea salvo yo no sé que van a hacer en esta parte esta reunión es en acción de gracias a Dios porque Dios ha mostrado su amor con esta familia como lo mostró guardando concediéndoles el deseo que tenían y que tenía el joven que viajó ahora se encuentra en los Estados Unidos en esto se mostró el amor de Dios oigan personas yo no sé si usted tiene familiar allá nadie tiene mayor amor un día dijo el Señor muchos dicen Señor Señor pero su corazón está lejos de mí solo me hablan de dientes a labios ay Dios ay Señor pasa la tormenta a volver a caer en la misma a seguir despreciando pero Dios no es como el ser humano oigan personas no es como el ser humano el ser humano aborrece pero Dios más Dios muestra su amor un día oímos que hubo alguien que murió en la cruz un día inolvidable nos entregamos a Cristo ese día es inolvidable yo me acuerdo le digo Señor gracias por haber entendido gracias porque me alumbraste el entendimiento yo cantaba yo iba a los lugares a cantar pero estaba lejos de tu Señor tal vez cantando y me hubiera muerto me había ido al infierno porque no me había convertido no había entendido quien es Dios que es Dios que quiere Dios que da Dios no lo había entendido no había entendido que Dios es amor no había entendido que Cristo venía a salvar no me habían hablado que la sangre de Cristo limpia no me habían oído que hay un lugar en el tercer cielo para el ser humano que se arrepiente de sus pecados no me habían dicho que si mueres así como estás te vas al infierno no solo solución solo solución y nunca hablaban de la salvación dije Señor gracias gracias Señor porque tú me guardaste no quisiste que muriera grande es tu amor Señor aquí estoy perdóname porque el hombre viciado le hablan bien le dicen ya no es mi hijo mira papayito ya no estás tomando es mi dinero y que orgulloso pero Dios te ama Dios te ama joven no importa tu condición me acuerdo me hablaban me decían deja de estar tomando que te ganas me acuerdo enamoré una joven me dijo no ya tengo compromiso pero una cosa te digo deja de estar tomando miras el puente de la línea y le faltaban dos durmientes algún día Dios no lo permite te vas a caer en ese hoyo y vas a caer hasta el río un hombre un amigo me dijo no vos me dijo sabes quien lo ayuda a uno el diablo lo cuida a uno cuando el diablo mejor se lo lleva al infierno pero Dios señores pero Dios si siendo enemigos fuimos reconciliados con la muerte de Cristo porque Cristo murió por nuestros pecados el castillo de nuestra paz es sobre él y hasta esta tarde el amor la misericordia de Dios yo no se que van a hacer ustedes usted no deberá decir Dios no me ama le ama Señor le ama joven yo le amo a usted usted no puede salir de ese amor porque Dios le ha bendecido en su trabajo en su negocio porque Dios le ama pero ahora cual va a ser su respuesta para ese amor porque Dios es grande en misericordia oigamos lo que dice ahora la palabra en la primera carta de Juan en su capítulo 4 versículo 9 oiga lo que dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que llevamos por él 10 en esto consiste el amor ahora note bien no en que nosotros haya hayamos amado a Dios sino que Él nos amó oigan pues personas dice la palabra en eso se mostró el amor de Dios en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios no que si todo amaran a Dios todo entendieran ya no se predicaría por eso Jesús dijo en una oportunidad si yo no hubiera venido dijo ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado en esto consiste el amor de Dios no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó Él nos amó y como nos encontró Él algunos envicios otros practicando brujerías adivinaciones y muchas cosas pero como Dios es amor Él perdona Él perdona cuando perdona Él cuando la persona llega a entender y dice Señor gracias si tú perdonas aquí estoy perdóname límpiame con tu sangre me arrepiento de haberte despreciado ahora reconozco que tú eres grande en amor perdóname ese momento la persona pasa a ser hecho hijo de Dios nadie tiene mayor amor que este dijo el Señor que uno ponga su vida por sus amigos nosotros no éramos amigos enemigos de Dios en malas obras por eso Pablo dijo en la primera Timoteo 1 12 dijo Él doy gracias porque me fortaleció doy gracias a Cristo Jesús que me fortaleció poniéndome dijo en el ministerio para ser un predicador habiendo sido yo antes blasfemo encurador perseguidor enemigo de la obra yo mataba a los creyentes pero fui tomado a misericordia porque lo hice por ignorancia y la palabra dice más Dios muestra su amor para con nosotros y como lo muestra dice pero Dios habiendo pasado por alto oye Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos hombres y mujeres que se arrepientan de sus pecados porque cuando el Señor hizo la obra salvación cuando el murió en la cruz clavada en sus manos y de sus pies benditos cuando el murió un soldado le abrió el costado con una lanza y del costado de Cristo salió sangre y agua hombres piadosos lo bajaron lo sepultaron pero al tercer día el resucitó señores Cristo resucitó el vive el vive señores Cristo vive habló con los suyos comió con ellos nadie tiene mayor amor que este oigan leamos ahora el evangelio según San Marcos en su capítulo 16 versículo 15 y 16 oiga pues lo que dice nadie tiene mayor amor que él ya lo azotaron ya le dieron puñetazo ya lo golpearon a él porque él sufrió heridas golpes que jamás un ser humano ha sufrido ahora oiga lo que dice y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura aquellos que me desprecian aquellos que me odian aquellos que me clavaron aquellos que me dieron puñetazos radícanles en esto se muestra el amor de Dios oigan personas hay que predicarles ahora oigan el que creyere el que creyere será salvo mas el que no creyere será condenado que ha hecho amigo oyente que ha hecho señor que ha hecho joven que ha hecho que ha practicado ahora oigan nadie tiene mayor amor que este un hombre dijo quien será quien hallando a su enemigo lo deja vivo nosotros éramos enemigos oyente la palabra de Dios usted no tiene a Cristo es un enemigo de Dios pero el le perdona no importa lo que haya hecho cuando allá Saúl había David había perdonado la vida de Saúl yo lo había entregado pero el dijo no yo no voy a matar el ungido de Jehová y tenía sus guardaespaldas un general tenía Saúl Saúl dijo quien es el hombre que hallando su enemigo y lo deja ir si siendo enemigos fuimos reconciliados con la muerte de Cristo dice la palabra ahora ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado ahora ahora Cristo le dice venir luego y estemos a cuenta arreglamos cuenta me desprecio pero yo te perdono me has odiado yo te perdono porque yo quiero que estés conmigo allá donde estaba yo y allá salí y aquí estoy yo quiero que tú vengas a este lugar te perdono este es el amor de Dios que va a ser amigo oyente de la palabra en esta tarde hay algo que está entendiendo el amor de Dios no estamos hablando el amor humano el amor humano hoy te amo mañana te desprecio pero Dios le decía el amor de Dios es amor eterno no tiene fin porque el dijo con amor eterno os he amado pero si vas a creer te voy a salvar te voy a perdonar pero si no quieres que yo te perdono tienes que ir al infierno me tienes que recibir dice el Señor el que creyere ir y predicar el evangelio a toda criatura esa tarde si hay alguien quiere recibir a Cristo esa tarde hay alguien que quiere perdón de pecados hay alguien que ha entendido el amor de Dios la frase la frase de un himno dice oh amor de Dios su inmensidad el hombre no puede contar si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel esa bóveda azul fuera un gran papel y todo hombre un escritor y toda hoja de los árboles un pincel no bastaría señores no no bastaría para escribir Dios Dios su pueblo en ese lugar Dios ama a este pueblo pero usted no ama a Dios ama a los que le desprecian sabe que hace el enemigo le ofrece alegría pero le lleva al infierno al tormento Dios el amor Dios el amor el amor el amor el amor el amor el tercer cielo pero lástima usted no quiere tal vez porque es regalado tal vez porque es gratis tal vez por eso no quiere usted en cambio el enemigo le pone tantas cosas y a eso le sigue usted pero su amor hasta esta tarde dice la palabra que estamos leyendo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura aquellos que son mis enemigos el que va a creer será salvo y el que no creyera será condenado dice la palabra ahora pues reflexiona y ve lo que haría hacer donde quiere estar amigo oyente la palabra de Dios Dios le ama y el quiere perdonarle a Dios por eso dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo y el ya dio a su hijo ya mostró su amor no que nosotros lo hayamos amado ya ve que ustedes si le dan algo a ese ama, a ese aprecia pero aquel no lo aprecia si, nosotros somos al revés pero Dios Dios ama no importa su condición moral, económica no importa Dios le ama y él le quiere salvar y él le quiere perdonar pero lástima lástima ahora en esta tarde la palabra de Dios dice en Isaías 1.18 ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana decide si esta tarde hay un hombre que quiere salvación Señor ya tiene a Cristo usted en su corazón le ama a Dios o no oiga Señor que dice le ama a Dios o no le ama ustedes que no le ama a él a ver quisiera hacer una pregunta a ver que mal hay a un Cristo para que lo rechace a ver que mal hay en Cristo acaso es malo que Dios hizo mostró su amor dejando a su Hijo cuando Cristo clamó diciendo Elí Elí Lama Saratami esto Dios desamparado bendito desamparó a su Hijo porque te ama amigo oyendo la palabra de Dios Dios te ama Señora Señorita te ama y te quiere perdonar Dios abandonó a su Hijo Dios mío no te alejes dijo Él porque la angustia y el cariño no hay quien ayude pero que va a hacer con ese amor quiere recibir a Cristo amigo quiere salvación quiere entregarse a Cristo ven levántase si no puede venir acá ahí puede hablar sus rodillas diciendo Señor perdóname porque oiga bien Cristo no vino a buscar a justos sino a pecadores al arrepentimiento no importa su pecado lo que ha practicado Él le perdona porque Dios es amor dice la palabra en Marcos capítulo 3 versículo 28 dice de cierto os digo que todos los pecados de los hijos de los hombres serán perdonados y la blasfemia cualquiera que sea oiga Señora será que no me ha lucido al cielo señorita ya se entregó a Cristo usted verá que no lo ha hecho lo quiere hacer en esta tarde venga Cristo decídese Dios le salva Dios le perdona por el mediador no hay otro salvador solamente Cristo y nadie nadie tiene mayor amor como el Dios de amor de misericordia Él no cambia no en Él no hay mudanza ni sombra de variación lo dice allá en Malaquías por Él han sido consumidos porque yo soy no quiero salvar no quiero ahora es ser amigo cual va a escoger esta tarde Señora Él tiene a Cristo en su corazón quiere recibir a Cristo cree que Dios salva cree que Dios perdona quiere perdón de pecados pues ven a Cristo no puede venir acá y arrodillarse en su lugar ahí clame a Dios hágalo lo quería hacer que va a hacer cual va a ser su respuesta con Cristo lo va a recibir o lo va a seguir despreciando pero esta tarde oiga la palabra dice más Dios muestra su amor para con todos damos gracias a Dios por su palabra que nos ha dado y la bendiga en nuestros corazones y la bendiga a Dios Gracias.